Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas un viernes más a mi canal. Como ustedes ya saben, mi nombre es Carolina Ortiz y para hoy les traigo un video donde vamos a hablar muy detalladamente sobre qué tenemos que tener todas las mujeres en nuestro kit de maquillaje. Entonces hoy quiero entrar en detalle de las cosas que sí necesitamos y que sí vamos a usar todos los días y que son indispensables a la hora de tener un kit de maquillaje bien completo. Así que espero que les guste muchísimo este video y recuerden que también hice un post en mi blog sobre esto. Voy a dejar el link por acá o si no, en la parte de abajo, en la información. Así que espero que les guste muchísimo este video, que lo disfruten y vamos entonces a comenzar. Voy entonces a hacer una lista de productos. Igual ya tengo una lista de reproducción en este canal que se llama Básicos del Maquillaje y ahí pueden entrar a ver los detalles sobre las bases, sobre los correctores, sobre los tipos de piel y también en mi blog van a encontrar toda esta información detallada. Entonces hoy vamos a hacerlo como tipo de lista y voy a empezar en orden de uso, cómo estaríamos usando entonces las cosas. Entonces, el primer producto del que les voy a hablar, que es muy importante tenerlo sobre todo para las personas que tienen poros grandes o piel grasa o que no les dura mucho el maquillaje, es un primer. Y un primer es una prebase que se pone en la cara y esto va a hacer que se adhiera mucho mejor el maquillaje, que se cierren los poros, que se empareje la textura de la piel y va a hacer que la base nos quede como mantequilla en nuestra piel. Entonces, usar un primer es muy bueno, uno para pieles secas si la tienen con textura o también para las pieles muy grasas que tienen los poros muy abiertos. Este es el primer de NYX que es muy económico, bueno, no muy económico porque sé que en Latinoamérica es mucho más costoso, acá en Estados Unidos ya les he contado que es mucho más económico, pero es un primer que es fácil de conseguir. Y otro primer, que en realidad no es como un primer como tal, sino que es un producto dermatológico, es este de Bioderma que se llama el Sevium Pore Refiner. Y este hace que los poros se pongan un 40% más pequeños del tamaño normal y controla toda la zona T en cuanto a la grasa. Entonces, estos dos productos son recomendados para las que tienen problemas con la duración del maquillaje o con la adherencia de este durante el día. No todas las mujeres lo necesitan, pero para las que lo necesitan es muy bueno tenerlo en sus kits de maquillaje. El otro producto del que vamos a hablar es de la base y es muy importante que ustedes encuentren una base CC Cream, BB Cream, lo que a ustedes les funcione porque muchas veces no necesitamos mucha cobertura o queremos es algo muy rápido, pero tener algo líquido para la piel porque igual nada nos va a dejar la piel tan perfecta como una base. Entonces, es muy importante que ustedes encuentren cuál es la que funciona para ustedes. Igual yo tengo un video hablando sobre los principios de las bases y también tengo un post en el blog. Es muy importante que ustedes primero encuentren su tipo de piel para encontrar la base, dos, el color que se mide con la parte de acá, por lo menos yo la mido con la parte de acá porque queremos que todo esto se vea uniforme del mismo color, midiéndolo con el color del pecho. Y tres, encontrar una marca que les guste o se adapte a su necesidad. Si ustedes tienen piel grasa o si tienen piel sensible o si tienen piel con acné, ya hay un tipo de base para ese tipo de piel. Vayan, miren la cantidad de bases que hay de acuerdo a sus países. Hay una oferta diferente. Yo no conozco todas, pues es muy difícil conocerlas todas, pero en mi video de bases les doy algunas recomendaciones y algunos pasos para encontrarlas. Pueden encontrar entonces una base líquida de poca cobertura como esta de Chanel. Pueden encontrar una CC Cream como las de Mary Kay que son muy buenas y tienen buena cobertura y al mismo tiempo tienen protector solar. O pueden encontrar como estas de Revlon que son de mousse. O sea, hay muchas, muchas, muchas opciones. Igual voy a dejar deslistadas en mi blog estas que son algunas de las que yo uso. Hoy tengo esta de Revlon y se ve muy bonita. Yo no puedo jugar con el cubrimiento. Después de la base es muy importante que tengamos en nuestro kit y esto sí es para absolutamente todas las mujeres y son los correctores. Porque de verdad, así tengamos el ojo perfectamente hecho, las sombras supremamente bien puestas. Pero si no tenemos un buen corrector en la parte de abajo o un corrector en la parte del párpado movible para que las sombras se peguen, hemos estado perdiendo un poquito el tiempo. Porque necesitamos que la piel esté muy, muy perfecta. Y hay cosas que la base no nos va a corregir y necesitamos ir al corrector. Entonces, hay dos correctores que a mí me gustan mucho y uno es el MAC Pro Longwear Concealer. Este corrector, ya he hablado de él, no necesita muchas veces sellarse porque tiene una textura muy seca y tampoco hace muchas líneas finas de expresión. Este corrector es muy bueno. Y otro corrector que me gusta mucho es el de Maybelline. Este es el Fit Me Concealer y me encanta este corrector. Es súper cremoso y este sí hay que sellarlo. Pero si son como yo, que tienen ojeras fuertes, necesitan poner debajo del corrector un neutralizador, que puede ser naranja o morado, pero eso todo lo explico en mi video de correctores que está también en una lista de reproducción que se llama Básicos de Maquillaje y es todo sobre correctores. Es muy importante sellar todos estos pasos anteriores. Y lo podemos hacer entonces con un polvo. Y un polvo es supremamente importante en nuestros kits de maquillaje porque también se puede usar en los días que tenemos la piel muy, muy, muy bonita y no queremos usar nada de base. Lo podemos usar solo o en los días en que queremos usar mucha base y queremos tener más cubrimiento y queremos que nos dure el maquillaje todo el día, entonces usar un polvo. Y los polvos los pueden usar compactos y fijarse bien cuál es el tipo de cobertura porque unos son compactos y tienen alta cobertura y puede hacer que la cara se vea súper empastada o hay unos que son como este que es el Stay Matte de Rimmel que solamente pasa lo suficiente para sellar. O también, digamos, estos de Almay que son polvos sueltos y se pueden usar solos y tienen buen cubrimiento. Entonces también, igual que la base, es importante que ustedes determinen su necesidad porque, digamos, hay unas pieles que son muy sensibles y tienen que usar unos polvos de unas marcas especiales que les van a cuidar la piel como Almay o Clinique. Y hay otras que solamente quieren usar polvo, que no quieren usar base y que necesitan un cubrimiento mucho mayor. Entonces, de acuerdo a su necesidad, es importante también que busquen sus polvos. Y los pueden aplicar con una brocha o los pueden aplicar con esponja. Siguiendo con la piel, voy a hablar de un producto que se ha convertido en algo muy importante para mí que es el bronzer. Y un bronzer es muy bueno tenerlo porque esto va a hacer que nuestra cara se vea más delgada, que si no nos hayamos bronceado nos veamos como con ese tono dorado así como estoy yo hoy. Así que tener un bronzer es muy bueno y pueden buscar un bronzer que venga así solo o pueden buscar los que vienen así como en dúo, que traen bronzer y que traen rubor. Entonces, ahí se ahorran la inversión de uno de los dos productos. Y el bronzer es muy bueno para perfilar algunos ángulos de la cara y vernos flacas y esbeldas. Así que el bronzer es muy importante y es muy bueno que todos ustedes lo tuvieran. Entonces, si en sus países no consiguen la palabra bronzer o bronceador como tal, solamente busquen un polvo compacto que no tiene que ser costoso, puede ser de los más baratos y conseguirlo varios tonos más oscuros que el tono de su piel y ya ahí tienen un bronzer sin necesidad de gastar demasiada plata. Seguimos entonces con la piel y voy a hablar del iluminador y este es muy opcional pero creo que es importante para tener un kit completo. Este es el de Smashbox que es muy suave y es muy bueno tenerlos. Algunos son totalmente mates y otros tienen un poquito de brillo como este de Smashbox o como los de MAC. Y el último producto es un rubor y este ustedes lo pueden conseguir del tono que a ustedes más les guste. Yo recomendaría tener dos tonos de rubor, uno más rosado y otro un poquito más naranjado digamos como este Peach es de MAC que es un poquito más naranjado y también tener uno más rosado pero no es necesario tener los dos. Ya saliéndonos de la piel vamos a pasar entonces a los ojos y acá me quiero enfocar muchísimo en las sombras que son esenciales para todas las mujeres. Deberíamos de tener cuatro colores de sombras. Entonces el primer color que debemos tener es un color del mismo tono de nuestra piel o un poquito más claro. yo como soy tan blanca pues tengo uno que es casi blanco pero sin llegar a ser blanco y este color nos sirve para iluminar para iluminar la parte de arriba para iluminar el centro y para iluminar acá la parte de adentro del ojo. Todos estos colores son mates o sea nada de satinado nada de brillo todo lo básico lo vamos a conseguir en tonos mates. Entonces este es de MAC se llama Blank Type y es un blanco mate espectacular. el otro color es un color de un tono medio que sería como dos o tres tonos más oscuros que el tono de nuestra piel como un color contorno o color transición como yo les digo en los videos y este es de MAC se llama Texture y es un color también para ponerlo por encima de la cuenca del ojo esto nos va a ayudar a darle forma al ojo profundidad al ojo y va a hacer también que el maquillaje se vea más natural y mejor hecho y mejor difuminado el siguiente color es un color café más oscuro este café oscuro es de MAC y se llama Embark el último color de las sombras que debemos debemos tener es un color negro un color totalmente negro mate esto nos va a ayudar a definir la mirada a sellar el delineador de ojos si usamos un delineador en lápiz nos va a ayudar a recrear también un smokey eye clásico con una sombra negra del todo otra opción es tener una paleta donde sean por iguales los tonos satinados que los tonos mates ¿qué pasa con las paletas naked? que muchas me han preguntado si las recomiendo comprar si las recomiendo comprar siempre y cuando ya tengan los colores básicos pero la verdad prefiero invertir en una paleta como la Lorac Pro que ya lo he dicho varias veces donde todos los colores que están acá en la parte de arriba son tonos mates y todos los de abajo son satinados o con brillos y eso nos lleva entonces a los delineadores de ojos que podemos tener dos uno líquido o uno en lápiz si no les gusta el líquido en gel pero siempre tener un delineador para enmarcar mucho más la mirada para darle ese look un poquito más dramático de lo normal que nos daría solamente el delineado con sombras y dos delineadores que me gustan mucho a mí bueno este es el de Maybelline que es un delineador líquido que es como un marcador que es el que estoy usando hoy y este que es el de Urban Decay que se llama Perversion y es un color súper negro y después de ponerse queda como un tatuaje y no se mueve en todo el día ya son señoras les recomiendo pasar del color negro a un color gris o un color café para que no se les vea muy fuerte la mirada pues tener un delineador es muy importante en nuestro kit de maquillaje para los ojos también necesitamos entonces una pestañina esto sí ni lo explico porque es muy importante tenerlo yo creo que la pestañina o la máscara o el rímel como ustedes le quieran decir de acuerdo a donde viven es uno de los primeros productos que absolutamente todas las mujeres tenemos entonces tener una pestañina es esencial porque esto va a hacer que el ojo se vea más abierto que nos veamos despiertas y para mi gusto personal solamente uso pestañinas que se quitan con el agua porque como digo yo prefiero quedarme con la pestañina hasta acá que quedarme sin pestañas quitándome la pestañina durante horas entonces yo siempre recomiendo que ustedes compren pestañinas que se quiten con el agua para terminar entonces con los ojos voy a hablar de los productos de las cejas que también para las cejas tenemos varias opciones entonces tenemos como esta que son sombras de cejas y este producto de NYX me encanta porque trae dos tonos de cejas y trae una cera para dejar todos los pelitos en su lugar pero también si ustedes prefieren pueden usar un lápiz que el lápiz de las cejas normalmente trae un poquito de cera y también ayuda a dejar los pelitos en su lugar tengo también un tutorial todo sobre cejas que voy a dejar entonces en la parte de abajo y el último producto que debía ser parte de nuestro kit de maquillaje son los labiales es bueno que tengan entonces en sus kits de maquillaje labiales que sean de colores neutros o nudes y este es un labial que a mí me gusta mucho lastimosamente solamente se consigue en Colombia y este es un labial de SP Pro y es un color nude para mantener en nuestro kit de maquillaje y este también es otro producto que me gusta mucho que es de la Fouret y también es un color nude un poquito más oscuro yo la verdad adicionaría a todo este kit un labial rojo pero en caso de que si quieran usar un labial rojo mi labial recomendado es el Ruby Woo de MAC espero que les haya gustado entonces este video que haya sido muy útil para todas ustedes espero verlas la otra semana un beso un abrazo y ahora sí me despido chao recuerda que haciendo clic acá puedes ver mis videos anteriores suscribirte a este canal y también recuerda seguirme en las redes sociales un beso chao